de la Virgen del Valle. ¿Desde cuándo viene? ¿Es la original, la auténtica? Bueno, desde 1530, se habla de la llegada de la Virgen del Valle a la isla de Cubagua. Primeramente, fue su primer destino. Y después del maremoto se decía que vino a... Que llegó por accidente a las costas margaritas. Después del maremoto llegó aquí. Pero no en 1542, sino antes. Antes. Ni... porque ya la Virgen estaba aquí en 1533, como ya dijimos. Siglo XVI. Sí, en consonancia con un documento de la época. ¿Cuántos siglos han pasado entonces? Cuatro, cinco siglos ya de la imagen. Claro, tiene más de 400 años aquí. Ahora es la imagen auténtica la que vemos aquí. La de la procesión. Sí. Veamos. Porque es la imagen más antigua de Venezuela, según los estudios que se han realizado. La Virgen del Valle, pues, está considerada la más antigua. La más antigua. Más incluso que otras, como la Virgen... Sí, sí. Nuestra señora pastora, chiquinquirá. Ella no fue designada patrona de Venezuela porque no era parecida, como la Virgen del Coromoto. Como lo que también se celebra en estos días. Claro, exactamente. Pero fíjate que hay otros historiadores que piensan, conjeturan, mejor dicho, ¿qué santo se veneraba en 1518 en esa primera capilla? La capilla que funcionó aquí. Exacto. En este mismo lugar, profesor Regulo. Exactamente, en este mismo lugar. ¿Cuál era el santo que se veneraba allí? Hasta ahora la historia que hemos tenido del santo más antiguo, de la imagen más antigua, es la Virgen del Valle. Por eso es que algunos piensan que no solo en 1530 o 1533, como yo aseguro, sino que lo que ha podido ser antes, porque ya en 1518 estaba la ermita aquí. Ahora, la ermita, ¿cómo se llamó en un inicio? Y si el nombre de Virgen del Valle viene por el lugar Valle del Espíritu Santo, ¿o ya vino así desde España? No, ella primero se llamó Virgen de la Natividad, se llamó Virgen de Septiembre. Sí, qué bonito. Ha tenido varios nombres, ¿no? Y su asociación con el mar. Además, la llaman la guaricha del mar, porque ella es reina de los pescadores. Así es. La llaman también María Natividad del Valle, la llaman la patrona, la Virgen Patriota, porque eso es importante los nombres porque tienen una historia onomástica. Y la Virgen Patriota, ¿por qué? Patriota porque la leyenda dice que ella participaba consolando en la batalla de Mata 7 a los heridos y a los moribundos. Y entonces Morillo que preguntó, ¿qué es esa mujer? Y el segundo Armando le dijo, esa es la Virgen del Valle. Él creía que era una mujer cualquiera, ¿sabes? Y entonces pensaba que podía ser apresada y fusilada, decía Morillo. Eso es... O sea, que también formó parte importante esta devoción en la independencia. Además de eso, Virgen Patriota, porque el general Arismendi, el libertador de la isla, cargaba una medalla en el pecho y una bala se estrelló ahí y no murió. Esa estaba aquí en un... encausulada, en un capuz dorado la bala. Sin embargo, no sé por qué no está ahí, pero siempre estuvo ahí. Por eso es que ese milagro tiene ese sustento real, ¿no?, de la medalla. Que fue la protectora. Y esa imagen, con toda esa historia, profesor Régulo Hernández Cedeño, es la que nosotros, los cristianos católicos de la actualidad, podemos ver en este momento. Exactamente. Se ha logrado conservar... Conservar durante más de 400 años. ¿Y cómo ha sido posible conservar durante tantos siglos la misma imagen? Sí, porque ella ha sido sometida, como ya te dije, en algunos momentos, a ciertos retoques. Porque como es de madera, ¿no?, la Virgen, bueno, siempre ha sido sometida a cuidados, inclusive el rostro, ¿verdad?, el porte pequeño de la Virgen. Todo eso siempre ha habido, ¿verdad?, la necesidad de... Y en torno a la imagen, al cuidado como tal, se han creado generaciones que han tenido a su cargo el cuidado. Primero tuvieron eso las hermanas de la Consolación, que yo conocí, por supuesto, la que yo conocí. Antes que eso, posiblemente, cuando se autorizó la primera placa de metal, que ya era, como te dije, en 1767, bueno, ya en el siglo XVIII, ya se hacían esos retoques, ¿verdad?, y algunos artísticos también de la imagen. Y ahora, ¿qué podemos dejarle como reflexión al mundo actual, a la Venezuela actual, desde el punto de vista usted como cronista del significado, de lo que sigue siendo la imagen de la Virgen del Valle, no solamente para el pueblo neoespartano, sino también para Venezuela? Bueno, fíjate, hay otra cosa que hay que aclarar, que es que la Virgen del Valle fue coronada canónicamente en 1911, hace 104 años, pero ahí se ha extendido diciendo, algunos que no tienen cuidado, dicen, la Virgen del Valle, los 104 años de la Virgen del Valle, que es un evento litúrgico específico, de 1911. Es como un reconocimiento pontificio. Eso trae a veces confusiones con los muchachos, en estos días llegaron algunos a hablar conmigo, dicen, la Virgen aquí tiene 104 años, no, esa es la coronación canónica. Otra cosa que hay que aclarar, es que el patronazgo de la Virgen de 1921, es sobre la diócesis de Guayana, la diócesis de Guayana. ¿Por qué? Porque la diócesis de Guayana abarcaba los cuatro estados orientales, los dos territorios federales y el estado de Bolívar. En aquel entonces. Es decir que la Virgen del Valle es patrona casi más de la mitad de Venezuela, ¿verdad? Entonces, por eso que antes no se decía patrona de Oriente solamente, sino que decía patrona de Oriente y de Guayana, y eso hay que reafirmarlo. No le podemos quitar la mitad del patronazgo a la Virgen diciendo nada más que es patrona de Oriente. No es patrona de Oriente y de Guayana. Profesor, y ya finalizando, lo de Vallita. No, eso sí, todos los clonistas y la gente seria que se dedica a escribir sobre la Virgen, ya ha venido trabajando seriamente en artículos, en revistas, negando la posibilidad de que ese hipocorístico, estaba allí, no responde ni a la historia oromástica de la Virgen, sino que está ligado es al pueblo, al Valle, Vallita, no a la Virgen propiamente. Ya eso se ha ido morigerando con nuestro esfuerzo, y yo creo que ya nadie se va a atrever de aquí en adelante a hablar de Vallita. Muy bien, queremos agradecer muchísimo al profesor Régulo Hernández Sedeño, encantadísimo profesor. Les saludamos con mucho afecto y con mucho cariño, y en su persona al todo el pueblo del Valle del Espíritu Santo. Gracias por atendernos. Esto es Noticias Globovisión Regiones, en transmisión especial desde la isla de Margarita. Noticias Globovisión Regiones